Hola, emprendedores en la vida y bienvenidos a este episodio 113 del podcast Marketing Digital Día a Día, un espacio donde compartiré con vosotros las novedades diarias en cuanto a Marketing Digital aplicado a negocios. Hoy vamos a centrar el tema del podcast puramente en Instagram, ¿no? Con tres noticias. Lo primero te diré dos maneras con las que puedes orientar la medición de resultados de tu negocio en Instagram. Hablaremos también de hacia dónde va a evolucionar Instagram y por qué está pensando en parecerse a una red social que ahora mismo está creciendo mucho entre el colectivo más joven que es TikTok y te hablaré de nuevas herramientas que va a incorporar para utilizar Instagram como herramienta de venta directa de productos. Hoy es 16 de septiembre de 2019 y mi nombre es Juan Merodio. Y comenzamos hablando de cómo puedes medir tu presencia en Instagram, ¿no? Esto es una de las muchas veces grandes incógnitas, ¿no? Porque cuando vemos cómo miden muchas empresas, en general las redes sociales y en este caso en particular Instagram, en muchos de los casos recurren al final a las mismas métricas y que realmente no son métricas de negocio. Piensa siempre que al final las redes sociales deben sumar cuantitativa o cualitativamente en tus resultados de negocio, en tu estrategia global de negocio, ¿no? No solo digital. Por lo tanto, siempre las métricas que elijas deben estar alineadas a esta parte. Imagínate en alguno de los casos donde utilizamos Instagram como una herramienta puramente de alcance, de branding, no tanto de conversión. En este caso, al final, una de nuestras métricas principales no son los me gusta, ¿no? Sino simplemente el alcance. Buscar cada día un mayor alcance, obviamente, en un nicho concreto de mercado. Por lo que esto hará que varíe los indicadores que tienes que utilizar, ¿no? Pero dos cosas que, por ejemplo, puedes medir a nivel general y que te pueden ayudar. Lo primero, comparar tu interacción con la de tus principales competidores o empresas que se diriquen al mismo público que tú. ¿Por qué digo esto? Muchas veces pensamos que, o vemos los competidores como alguien que es de la misma o del mismo sector y que, bueno, tiene el mismo producto y puede comprar el cliente a ellos y a nosotros, ¿no? Pero no siempre nos paramos a pensar en que la competencia no tienen por qué ser empresas del mismo sector, sino que hay otras empresas que ofrecen otra serie de productos o servicios que pueden ser sustitutivos del que nosotros vendemos, aunque sean de sectores diferentes o que llegan al mismo target. Por lo tanto, es interesante analizar esto porque si tu target le están vendiendo otra empresa, otro tipo de producto, que a lo mejor no es competencia directa tuya, pero eso te puede ayudar a analizar cómo llegarles con tu producto, cogiendo ideas de ellos, ¿no? Por lo tanto, compara la interacción que generas en tu Instagram con la que generan otras empresas de tu competencia o no de tu competencia que se dirigen a este público y analiza cómo puedes mejorarlo. Y el segundo es analizar y descubrir dónde está, es decir, cada una de las publicaciones que te reporta en función de tus objetivos. Imaginaos que uno de vuestros objetivos es utilizar Instagram para captar leads, datos de posibles clientes. Y en este caso estás utilizando, puedes tener en Instagram Stories, tienes más de 10.000 seguidores, vamos a poner este caso, y puedes poner enlaces. Por lo tanto, los utilizas para llevar gente a determinado enlace o a determinado link y que hagan algo, por ejemplo, suscribirse o descargarse un contenido. Bien, pues analiza qué tipo de contenidos, qué tipo de formatos, con qué mensajes, con qué textos son los que te dan una mejor conversión. Esto al final lo que vas a conseguir es, con el tiempo, poder tener datos suficientes para poder ir analizando qué tipo de publicaciones debes hacer o debes dejar de hacer, ¿no? Nosotros en Juan Merodio tenemos varios cuadros de mandos para Instagram, algunos son diarios, y luego tenemos uno más global que es mensual, y donde analizamos varios factores. Y entre ellos, y lo malo que tiene Instagram es que es un rollo porque las estadísticas no te permiten hacer exportaciones bien y son muy detalladas, y pues muchas cosas hay que hacerlas, digamos, a mano, ¿no? En algún documento como puede ser incluso un Excel, ¿no? Pero todo esto nos permite, a lo largo del tiempo, a lo largo de varios meses, cuando analizamos los datos del año pasado, ir viendo tendencias y poder tomar decisiones más inteligentes, ¿no? Por lo tanto, siempre recuerda, Instagram es una herramienta de negocio y debes analizarla como tal. Segunda noticia, hablábamos de que Instagram quiere parecerse a TikTok, ¿no? ¿Qué es TikTok? Porque seguro que muchos de vosotros, o no lo habéis oído, lo habéis empezado a oír, pero no lo tenéis claro. Bueno, TikTok es lo que era antiguo Musical.ly, que básicamente es una red social donde subes vídeos cortos, ¿no? Con música de fondo y con una gran dosis de creatividad. Esta red social es especialmente interesante o potente entre el nicho de los más jóvenes, 12, 13, 14, 16 años, y está creciendo enormemente en todas las partes del mundo. Donde, en primer lugar, te diría, ya he hablado en más ocasiones de TikTok, que empieces a analizar y a tenerla en cuenta, ¿cómo puedes empezar a entrar en ella? O por lo menos tenerla vigilada porque puede que sea una red social que despegue no mucho tiempo, ¿no? Puede que muchos digáis, bueno, pero eso cuando la veas es que es una red social donde la gente joven está haciendo cosas de humor o muchas tonterías o cosas graciosas y es que mi empresa, además va a un nicho muy joven y mi empresa no tiene cabida en ello. Pero cuidado con estas preconcepciones porque las redes sociales evolucionan. No sé si os acordáis Instagram hace unos años, hace 6, 7 años, ¿qué era Instagram? Instagram era una red social para fotografías, más enfocada a fotógrafos, y muchas empresas decían, no, no, pero esto es para fotografías, para fotógrafos, mi empresa no se dedica a eso. ¿Qué ha pasado a día de hoy? Es una de las redes sociales más potentes y transversales en casi todos los sectores. Por lo tanto evoluciona y hay que estar ahí para que cuando llegue esa evolución puedas obtener ventaja. ¿Qué sucede? Que no vamos a saber lo que va a evolucionar o no. Y esto en el tiempo lo que te lleva es a la prueba y el error que siempre os comento, ¿no? Donde al final seguro que os acordáis de redes como Vine, ¿no? Donde también invertimos en su momento tiempo y luego no quedó en nada. Bueno, pero es parte del proceso, ¿no? Pero hay en otras que se has invertido y funcionan. Bien, pues en este caso Instagram está probando una nueva funcionalidad. Parece ser que entre un grupo de usuarios es muy reducido, no sabemos si ir hacia adelante o no. Pero incorporando las funcionalidades que tiene TikTok, ¿no? Donde puedes grabar vídeos, realentizarlos, editarlos de una manera mucho más precisa, meterle filtros. Es decir, es una manera mucho, porque ahora mismo en Instagram con los vídeos pues lo tienes poco, muy limitado, ¿no? Un par de filtros y poca cosa más. Pero creo que la mejor manera de entender TikTok es bajándotela y viéndola. Porque realmente además tiene un sistema que desde el momento uno, aunque no sigas a nadie, vas a empezar a ver contenidos. Por lo que te diría, coge tu teléfono móvil, busca TikTok en Google Play o en el Apple Store, bájatela y mira cómo funciona. Creo que es la mejor manera de entenderlo hacia dónde pueden ir las cosas. Y la tercera noticia. Instagram está probando nuevas mejoras en la experiencia de compra dentro de la app, ¿no? Pero Instagram se está convirtiendo, y yo llevo ya mucho tiempo diciendo, ¿no? Que creo que se va a convertir en uno de los e-commerce, e-commerce, perdón, intermedios más potentes del planeta. Porque es así, es decir, mucha gente cada vez se produce más compras a través de Instagram. Donde tiene, pues ya hace un tiempo inauguró Instagram Shopping, donde las empresas pueden etiquetar sus productos y directamente linkarlos a su página web. Clicas y llevas a la página web. Pero lo que está buscando Instagram es potenciar esta funcionalidad, pero mejorando la verdadera experiencia del usuario y haciendo que el usuario no salga de la plataforma de Instagram. Por lo tanto, imaginaos esto que están probando. Donde tú ves un anuncio de un producto que te interesa, das encima del producto, y sin salir de Instagram se te abre una descripción detallada del producto y desde ahí mismo puedes solicitar información o comprarlo. Bien, pero mucho más allá. Esto además lo puedes promocionar con publicidad y decir, oye, yo quiero hacer un anuncio de esto que le llegue a cierto perfil de chica, que de tal edad, que tiene tantos intereses y que vive en determinada ciudad, ¿no? Es realmente interesante y creo que la evolución de la publicidad de Instagram, que a día de hoy está dando muy buenos resultados, va a ir hacia este lado. De momento, como os digo, es solo una prueba, tendremos que estar atento y, como sabéis, os iré comentando todas las novedades que os pueden ser de utilidad para hacer crecer vuestros negocios. Gracias a todos por estar ahí un día más, por hacer realidad este podcast Marketing Digital día a día. Puedes seguirlo en Spotify, busca Juan Merodio, dale a seguir. De esta manera podré avisarte diariamente de todas estas noticias que voy publicando. También puedes visitar mi blog, donde semanalmente actualizamos varios posts con información que te ayudará en tu negocio. Puedes descargar e-books gratuitos, obtener ofertas en mis cursos online. Y nada, seguimos informando. Nos vemos mañana. Gracias por estar ahí. Ah, por cierto, y antes de que te vayas, si quieres seguir aprendiendo, puedes acceder ahora con descuentos exclusivos a mis cursos. Cursos de Estrategia de Marketing Digital, de Instagram para los negocios, YouTube para los negocios y mi nuevo curso de WhatsApp Marketing, con un 50% de descuento. ¿Dónde lo tienes? Abajo en la descripción del vídeo.